hola cómo está ahora les voy a mostrar aquí cómo voy a editar dos fotos para que vean el proceso que yo sigo se va a tomar dos fotos los voy a bajar a photoshop se abre un photoshop y ve por qué estas son un picture and going to open the in a camera raw se puede trabajar en la primera en la primera imagen está aquí se ve absolutamente terrible que pasó y se ve absolutamente terrible no es cierto porque obviamente los colores están malos y cosas así lo que voy a hacer es esto puede empezar a trabajar en esta imagen la primera cosa que yo hago escuchen bien aquí hay una ventanita en la parte derecha no es cierto en la parte de arriba 1 básico 2 tono curves detalles ajustes split toning y las correcciones la primera cosa que hago es me voy a la corrección después doy un clic aquí y acá en las dos cajitas y esa como que me arregla la distorsión del lente lo que la segunda cosa me voy a la 1 2 3 a la tercero para que donde dice sharpening en el noise reduction me voy allá y y agrego un poco de sharpening yo sé que otras personas hacen eso al último pero en el caso mío yo lo hago de esta manera era un poco de sharpening como alrededor de 50 53 de noise reduction dependiendo de las imágenes en este caso poner como estaba en cero poner como en en días ok la tercera cosa es que me voy acá esto que dice que es esto tono curvas me voy al tono curvas y le pongo lights 6 dark 6 lo que estoy haciendo es que la imagen la imagen se ve un poco más y contraste él es un poco más saturada y después me voy a lo básico a lo básico que es no cierto que puede hacer el color y todo eso eso el color no le toco todavía lo que voy a hacer es el expo el expo yo y de acuerdo al histograma no cierto necesito más luz cuánta luz bastante luz como unos 80 contraste mi contraste siempre 20 siempre pongo 20 los blacks lo hago hacia los blacks hacia los negros y lo pongo también 20 ahora si usted ve mire cómo quedó la imagen se ve se ve mucho más saturada ahora parece que está como muy azul bueno si ese es el caso entonces voy a tener que bajar con cierto pero para mostrar generalmente lo pongo el contraste más 20 el blacks menos 20 y de los whites los highlights o siempre reduzco un poco dependiendo si son vestido de la novia voy a reducir dependiendo que tanto parezca que está overexposed shadows generalmente no lo no lo no lo toco porque cuando le toco es terrible ahí y finos in the shadows but I don't really like it so if I do use shadows si utilizo shadows voy a utilizar como no sé unos dos o tres nada más de eso white i'm going to lower the whites as bueno no dependiendo no cierto si quiero más detalle en el blanco entonces voy a bajar un poco no mucho poco como cuánto es poco va a depender 5 10 15 20 dependiendo de del área en que esté trabajando no cierto la textura generalmente ni le toco la claridad si le toco le pongo dos el dije es eso también básicamente es como que me satura un poco la imagen no se hace ver entonces generalmente no toco pero si tengo que tocarlo voy a poner unos dos unos tres ok y después la vibración siempre pongo seis y la saturación siempre bajo menos dos básicamente eso es eso es todo el trabajo que hago ahora después de eso tengo que corregir el color el color no cierto va a poner un poco más de amarillos y cuando pongo amarillos va a ver que tengo por un poco más de luz no cierto está ahí soy ya he corregido la exposición y el color me gusta así me voy con un poco de team también un poquito más y me gusta así ahora la otra cosa que yo sí hago escuche bien porque aquí hay que es bastante importante la otra cosa que sí hago me voy a la parte de acá arriba donde dice transform tú o con transform tú y lo puedo utilizar el a para automático para que se hagan las líneas rectas o generalmente como no utilizo automático voy a utilizarlo manual que es la última de acá y voy a hacer líneas siguiendo las líneas rectas o aquí hay una línea voy a hacer una línea y acá hay otra línea voy a seguir ella y va a ver el cambio que se hace voy a ver una línea horizontal y le voy a ir de izquierda a derecha y usted va viendo cómo se va no cierto y poniendo la imagen recta después va a ser otra línea siguiendo otra nuevamente una línea recta y mire cómo quedó se ve mucho más presentable con líneas rectas y todo eso siempre le hago eso ahora eso que está ahí voy a a eso básicamente 60 70 por ciento del trabajo está hecho lo demás que tendría que hacer en photoshop sería remover los blemishes dark spots aquí photoshop este este label de acá que tengo que hacer y cosas como estas ahora lo que voy a hacer es voy a seleccionar todo y voy a sincronizar las fotos ahora esta foto de ahí con esta foto de acá son fotos completamente diferentes diferente luz diferente local y todo eso sólo que voy a hacer escuche bien seleccionó la que ya y seleccioné seleccionó la segunda no ciertos posiblemente tenga acá como 100 imágenes porque trabajo de 100 en 100 imágenes me voy acá a estas líneas que me dice sin xerín y una cosa que no quiero hacer es no quiero sincronizar el white balance porque white balance va a ser completamente diferente de una imagen a la otra entonces eso siempre lo hago manual en cada imagen y después que temas esto que le dice el lado esto que lo hice las déjenme ver acá cómo se llama esto esto se llama transform tú tampoco quiero sincronizar los cambios que hice con transform sur a la otra imagen lo voy a ver sincronizar no quiero sincronizar el white balance porque es un nuevo manual el transform tú vamos a ver dónde está straight brownish constrain para cosas con inglés y clariti charo expo chico para que no hay transform tú lo que eso y eso So, Grain Calibration Crap Strengthening Angle. Ok, so, nuevamente, no quiero sincronizar el Transform Tool con otra foto porque son completamente diferentes. Y aunque sea en el mismo lugar, las líneas no van a ser exactamente las mismas. No puedo sincronizar eso. So, hago, ¿no es cierto?, acepto los cambios. Y ahora voy a revisar manualmente la otra imagen. No está mala, absolutamente no está mala, pero sí veo que, por ejemplo, no es cierto, los Whites se ven overexposed, o que voy a hacer ahora, manualmente voy a bajar los Highlights, voy a bajar un poco los Highlights en los Whites. Y básicamente veo que como que está en la piel un poquito muy amarilla, pues posiblemente baje un poquito, ¿no es cierto?, haga corrección del White Balance. So, that's it, like, this is it, like, those are the two, that's what I do. So, now, I'll select those images, open them in Photoshop. And when I open them in Photoshop, then I can, I can, I can work and do the things that need to be done there. But here, honestly, there's not too much to do. Like, here, después, obviamente, voy a tener que, you know, to crop this image, which in this case, I don't really need, it seems like I don't really need to crop this image. It looks to me like it's kind of like frame. But I will need to remove, like, these items right here. You see, este red que está ahí, voy a tener que moverlo porque se ve distrayente. Este papel blanco voy a tener que removerle estas cosas acá. Voy a tener que removerle rápidamente, ¿no es cierto?, las más grandes, las más distrayentes. Que se vea, que se vea bonito, que se vea presentable el trabajo, ¿no es cierto? Ahí, la imagen otra, déjame ver, aquí está la imagen otra. En este caso, nuevamente, lo que yo hago, como le comenté, voy a poner, ¿no es cierto?, seleccionar con el Quick Selection Tool. Voy a hacer así, con el Quick Selection Tool, voy a seleccionar el vestido. Voy a utilizar curvas. Voy a bajar en la exposición, en la parte del vestido, que está mucho. Ok. Y después, obviamente, voy a difuminar esa parte, ¿no es cierto?, que quedó ahí. ¿Dónde está? Filter, Blur, Cache and Blur. Entonces, en mi otra computadora yo tengo todos los, todos los Showcats. Ahí, la otra cosa que también voy a hacer en este caso, también voy a seleccionar la cara de la muchacha. Voy a seleccionar, porque me parece como muy roja. Entonces, voy a seleccionar, voy a, ¿no es cierto?, a abrir el Saturaciones, y después voy a coger aquí el dedo, y voy a bajar un poco la saturación en la cara de la muchacha. Entonces, mire cómo bajé. O sea, ¿no es cierto?, obviamente no puedo bajar mucho, tiene que quedar nice and sensible. I feel like that's better. So, that way, you see, seleccionable, bajé. Ahora voy a difuminar esa selección, o sea, todos, y las junto los dos, y después entonces, aquí en este caso, en esta imagen, si esto tendría que clonar, ¿no es cierto?, estaría donde ve un leave. So, I'm going to clone this very quickly. This is like no time. And then you have to craft the image. But again, I mean, the crafting here in this image is going to be very, very light. Nothing, nothing crazy because, um... I mean, bien, no se necesita, no se necesita hacer mucho, ¿no es cierto? El crafting, obviamente, tiene que estar centrado y todo eso. Pero en este caso, en esta imagen, por ejemplo, estas imágenes yo ya les edité eso. Yo sí seleccioné, seleccioné el sky, le puse un poquito más de luz y cosas así. Pero nada, nada, nada especial. También otra cosa, y aquí también seleccioné el vestido porque el vestido se ve un poco como azul. Entonces, lo que hice es seleccioné el vestido y después abrí el Levels Adjustment de Hue and Saturation y cogí el dedito y después me fui a la parte del vestido donde se ve un poco azul y básicamente le bajé, ¿sí ve? Lo bajo los azules para que el vestido no se vea azul porque el vestido se vea como azul. Entonces, le bajo ese efecto, ¿no es cierto? Para que el vestido se vea blanco. Ok, eso es lo que queda. No es absolutamente difícil. Este trabajo es bastante, bastante sencillo y muy repetitivo. Pero básicamente es lo que hago. Ok, so, something is happening here. It's giving problems. Me voy, tengo que terminar aquí porque me está dando problemas aquí. Ok, me tengo que ir, ¿ok? Chao.